Hola, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed 2, la verdad. Bien, he descubierto bastantes cosas interesantes, he estado también mirando algunas páginas y tal, no es solo mío, pero la mayoría así. En fin, os voy a poner el vídeo y después ya lo analizaré más lentamente. Bien. Bien, pues en un clip empezaremos a descomponer esto. En 3, 2, 1, 0. ¡Tachán! ¡Brujería! Bien. Bien, perdonen por la calidad de imagen de ahora, que será peor que la de antes. La de antes ya era mal, pero bueno. En fin. Bien, pondré esto y lo iré parando y lo iré comentando en voz alta, yo qué sé. Bueno, improvisadamente ahí en plan apelo. Bien, sujeto 16, sesión 12, fecha clasificada antes de Cristo. Eso muy bien. Eh... Play. Bien, se puede ver, ¿no? Que son Adán, Eva. Aquí en esta parte, ¿no? El de delante es Adán y la otra es Eva, los amantes. Bien, están supuestamente en el paraíso, supuestamente, digo supuestamente porque es lo que yo creo. De todas formas, es un paraíso futurista, ¿no? O sea, con bastante tecnología porque, bueno, no sé. Bien, de todas formas, él está, o sea, están huyendo. Está claro que estamos huyendo, ¿vale? Sí, están huyendo. Mira para atrás porque... Cuidado, no sé qué. Se nos atrapa. Corren. Siguen huyendo, o sea... Y además, escalan igual que los asesinos. Aparte de que antes, ¿no? Estaban saltando y saltaban más o menos en plan... Asesinos. ¿Lo ves? Están escalando igual. Y aquí, aquí... Mierda. Aquí podemos apreciar o flama. ¿Lo ven? Eh... Aquí, mirad, además podemos ver hasta el ratoncito. Aquí podemos apreciar una figura... Eh... Una sombra o algo. Eh... Si habéis pasado en Assassin's Creed, ¿no? De Minerva. O si habéis pasado en Assassin's Creed. Otro juego. Que siempre está guay pronunciarlo así. De mal. La hermandad, ¿vale? La singla y la hermandad, el de después de éste. Eh... Podría ser... Eh... Esta Minerva, no. La otra. ¿Vale? Esta Minerva, Júpiter y Juno. Pues, es Juno. ¿Por qué? Porque Juno es la que le tiene odios a los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente fuimos los que nos revelamos ante ella. Nos revelamos y tal. Bien. Así que, este es Juno. Eh... Con el fruto del Edén en la mano. ¿Lo ve? Además, mira, aquí se ve que hay una persona más o menos. ¿Eh? Eh... Parece ser una tía por los pelos. Este es el fruto, ¿no? Y lo notas aquí, pues, no sé. Fabricando cosas, esclavizados. No se podría dar a entender. Bien. ¿Lo ve? Llevando cajitas. Etcétera. Lo ve aquí. Aquí se ve mucho mejor la imagen. ¿Eh? En fin. Por mala suerte no se le ve lo que le percibe. Pero bueno. ¿Vale? Seguimos, seguimos. Bien. Y aquí... Aquí se puede apreciar poquillas cosas. Eh... Lo primero... Que están... Eh... Bueno. Los expertos, ¿no? Los científicos estos. Dicen que nosotros... O sea, que Adán y Eva... Adán y Eva... Eran de... De África. De la parte central. Y aquí nos encontramos con una montaña muy parecida al Kilimanjaro. ¿Vale? De África. Que es donde se decía que... Había nacido, pues... Eh... La primera civilización. O sea, en Adán y Eva. ¿Vale? El único fallo que yo encontraría. ¿Vale? Que debían ser negros. ¿No? Como todos los africanos. No es por defender ni nada. Lo siento, ¿eh? Si alguien lo que... Eh... No es que sea racista ni nada. Eh... Por si alguien lo piensa, vamos. Que no... Tampoco estoy dando lugar a que lo piensen. Pero bueno. En fin. Deberían ser negros. Es lo único que yo diría. Y... Ahora es cuando dice... Adán, lo tengo. Lo tiene. O sea, tiene el fruto. ¿Vale? Tiene el fruto. Y se ve también... Bueno, se ve... Que... Ella... Es la que coge la manzana, según la Biblia y tal, ¿no? La que lo coge. Y es ella la que lo tiene. En fin. Y... Además... Otra cosa que podríamos destacar es que ellos están huyendo y pueden huir. Y no son controlados como los otros que vimos. Por el fruto. ¿Por qué? Porque estos tienen ya el fruto. Igual como... Ezio. Tras... Enfrentarse al Papa. A... Borgia. Pues tampoco podía ser controlada porque uno tenía el cetro. Y Ezio pues tenía el fruto. Entonces... Tampoco lo podían... No podía ser controlado. Así que perfecto. Eva. Eva. Vale, se ve que es un nótano con su barbita y tal. Podría parecerse a Desmond incluso. No. No. Bien. Cuidado. Y los números esos que aparecen ahí. Esto. Me parece... Ahora me parece así. Esto lo he estado mirando. Y... Supuestamente dice Eden. ¿Vale? Eden. Así que... Ya está. Fin. Pues... Fin. Sí. Y... Lo que había escuchado ahora de mi voz. Es que... Sí. Este es el principio del vídeo. Y lo he cortado. Bueno. En fin. Que... Si os ha gustado. Pues... Suscribirse. Y... Eso si os ha gustado mucho. Si os ha gustado menos. Pues... Darle a like. Y si... No os ha gustado. Pues también. Pues no. Darle a... A like. Entonces. Así que... Hombre. Si no os ha gustado. Darle a like. Porque si os ha gustado. También le dais a like. O sea. Si os gusta. Es normal que le deis a like. Pero si no os gusta. Hombre. Pues entonces. Lo contrario. Darle a like. ¿Entendéis o no? Así que... Like. Así que nada. Que... Muchas gracias por verlo. Si... Si se me ha pasado algo en el vídeo y tal. Pues... Me lo podéis decir en... En la descripción. Otra vez. En los comentarios. Que la verdad que sería de gran utilidad para mí. Y nada. Que... Seguramente haré una siguiente parte de la Assassin's Creed. La hermandad. Porque ahora que lo pienso. El final de la hermandad. También tiene su miga. Y... Y estaría bastante bien. Así que... Nada. Pues... Muchas gracias. Y hasta más vez. Adiós.